Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Murcia! ¡Vamos Murcia! ¡Vamos Murcia! ¡Vamos! 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 que te queda en tu sitio, pa' peinar tu, ostia arriba fuerte y va joder, ahí va listo, listo coja la espalda ultia, allí coge tu sitio pa' la madre y pa' la madre va a peinar y va pa' la espalda listo, coja la espalda salgo vamos fuera bien bien allá afuera 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 ¿Aquí no me darán un balonazo a mí? ¡Ono! ¿Eh? ¡Fueba, Visto! ¡Fueba con Álvaro! ¡Un protestante! ¡Nurcia! ¡Con Álvaro hemos visto! ¡Es cierto que a mí me toca... ¡Tú, tú, tú! ¡Digo a mí el vino, el lomo, el lomo! ¡Fueba, no te toques! ¡Escima! ¡Fueba, no te toques! ¡Fueba, no te toques! ¡Fueba, no te toques! ¡Fueba, no te toques! ¡Espakar, no te toques! ¡Espakar, no te toques! ¡Vacu, vacu! ¡Vámonos, vos! ¡Espakar, nada! ¡Fueba, que pena! ¡Ya, ya, ya! ¡Espakar! ¡Espakar! ¡Cubrescata! ¡Cubrescata! ¡José! ¡Pase eso! ¡Busca banda! ¡Pues atrás! ¡Felicot! ¡Felicot! ¡Va ahí! ¡Mato para atrás! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ey! ¡Va ahí! ¡Mato para atrás! ¡Vamos! ¡Va! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hostia! ¡Felicot! La que tiene Fernando allí. Allí no pueden estar los horarios. Tienen que estar! ¡Pues atrás! Fuera... ¡Allí! Con visto caláparo! Juan Pablo un poquito más a los dos con el mismo no? Pachoo, Pachooo! RIL again ¡Dani! ¡Dani! ¡Dento ahí! ¡Eh! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡Barrera! ¡Prada! ¡Mordillo! ¡Mordillo! ¡Méntete! ¡Méntete ahí! ¡Uy! ¡Va, Sipio! ¡Sipio a sitio rápido! ¡Sipio a sitio rápido! ¡Va! 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 ¡Multia a sitio! ¡Ah, Miguel! ¡Eh! ¡Hay que morder! ¡Septo el sapo! ¡Eh! ¡Hay que morder! ¡Hostia! ¡Palomo! ¡Hay que morder! ¡Hol la hostia! ¡Arriba! 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 ¡No te la comes! ¡Hostia! ¡Rico! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Muquitilo! ¡Vamos! 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 formidable! ¡Vale! 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 ¡Dale! 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 ¡Vale a los pazos! ¡Hostia! ¡Hombre! Fuera, 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 fuera ¡Vamos! ¡José! ¡José! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lashe, coño! ¡Hola, hola! ¡José! 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 ¡Ablance! ¡Ablance! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Avisa para la madre! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Listo! ¡Basta! 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 ¡Pero, perico! ¡Bien! 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 ¡Hablante que baila todos siempre a saltar! ¡Tú y José! ¡Hablante! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Hablad! ¡No habéis hablado ninguno! ¡Hablad y vais uno! ¡Vale, vale! ¡Incesitamos 20 minutos para aceptar! El vuelto es más serio de la semana. No. Ya hace más, tío. ¡Arriba! 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 Torra la vuelta, voluntad, suben abierto! ¡Vamos, Kuh! ¡Vamos, Kuh! ¡Vale, kindle! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos durmiendo aún! ¡Estamos durmiendo aún! ¡Hotia! ¡Estamos fuertes, cojones! ¡Ae! ¡Fuertes! 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 ¡Sacen nuestros! ¡Ane tiene que ser nuestros! ¡Súbren, va! ¡A elaz! ¡Fuertes! 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 ¡Esera el puro, va con virus! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Listo, vámonos! ¡Salimos, salimos! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Hombre! 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 Un mes pasado cuando fui, me eché una broma ¡Vamos a luchar! ¡Hombre! 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 ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Eh! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Echima! ¡K cool! ¡Halque esta encima! ¡Señora lo que esta encima! ¡Halque esta encima bebé! ¡Afuera, rucia afuera ahí! Ya están partidos agregados, dicen que están agregados en los brazos La mejora de estos botones es que se hagan peternizo, bien, que están sanos y donde las barbas ya corren fuera ¡A la tierra pipa! Pero bueno, es verdad, porque luego se consiga la costa en el sal y se agarran viva Mucha tienda y mucho dinero Y ya está Y yo lo comparto, ¿sabes? Porque yo te suelo a mi Estas barrios salando No! Pasa la madre, es obvio No! ¡Es un malencantro! ¡Etado oppononlo! ¡Fuera,uésiera Alma! ¡Fuera Alma! ¡Fuera boca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rico! ¡Rico! ¡Fuera! A la hora de la tormenta. ¡Soy saliendo bien el Saba cuando no sale! ¡Soy saliendo al partido en la Haba! ¡Vamos arriba ahí! ¡Vamos arriba ahí! ¡¡¡¡¡Golos! ¡¡¡¡¡Golos! ¡¡¡Golos! ¡¡¡Golos! ¡¡¡¡Golos! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No está cosas suyas! ¡No! ¡No está cosas suyas! ¡Que se le haga la puta madre suyo! ¡Ale! ¡No quiero que vaya! ¡Hablar! ¡Hostia! ¡Busca! ¡Busca! ¡Afuera! ¡Fuera! Cono, cono, cono Ahí, le ganamos listo Ahí va Va tu, tu, vuelve a abrir Vamos Llega, llega Es pa' atrás tío, la virgen santa ¡Ven aquí! Sigue la pecho, correla, correla Pa' allá, pipa Solo Vámonos, pídele a tu, pídele a visto Álvaro Sí, sí Así, a hablarte cojones Hostia ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Sigue la pega Miren Miren Venimos, venimos, venimos Listo Sí, voy a conjunction Miren, vamos Van, van, van Mira, vamos Mira, mira, Esa, laprotija Ensua,��ablao Usa a tu, Álvaro Empéte, Álvaro Fascina, Álvaro Esa es fuerza, listo ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Suena! ¡ Colechikovic... No hay... ¡Cuidado! ¡Lle Kamera, Muiso! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 6 más rápido ya no ya no 4 6 6 afuera afuera vamos no me puedo creer joder todas las jugadas igual no me lo puedo creer a la marca 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 y y ya es 1 3 Se dice que es el tipo de ropa Se dice que es el tipo de ropa Busca, balda Acima, encima, encima ¡Vale! 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 ¡Vale, bebé! ¡Muy bien, bebé! ¡Vale! ¡Cúbilo! ¡Fúbilo! ¡Arme, fúbilo! ¡Cajada! ¡Vora! Acetander Si te suena a 61... ¡No! ¡Si te suena a 62... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre! ¡Cρίzalo! ¿Todo está bien? ¡Llega, llega, llega! ¡Apreta! 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 Por favor, se acaba de la presa. Ahí compraba. Se pega el lomo ahí. Si, alianza. Un verde verde. Vámona. ¡Aquelo! Se va a echar por delante del otro. Lo tenia de toda. ¿Y se ha hablado ahí? Ah, que juega. ¡Nueve! Él juega. Hoy venimos a verlo. No es así. No es así. ¡Vamos! No es así. A él le gusta jugar. ¡A este le gusta el campeón cabreo! A este le gusta el campeón cabreo. ¡Vamos! 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 ¿Síbal Louis eh? ¡Mira tú! ¡Nooo! ¡Atrá! Todo es nosotros dale Línea, ¡Línea! ¡Ajules va, eh! ¡Ajo rojo va! ¡Eh! ¡A todos los pensus! ¡Pensus, mirábalo! ¡Mirábalo! ¡Tengo que encontrar a los sofras, no te habéis lugar! ¡No se acuesta, no se acuesta! ¡La ganamos, eh! ¡La ganamos, eh! ¡Tengo que estar guas a las 3 de la mañana! ¡Aluís, la ganamos! ¡¿Pero te crees que no lo harán alguno, no? ¡Hombre! ¡Arriba, arriba, Miguel! ¡Aguártale, aguártale! ¡Aguártale, aguártale! ¡Vamos, sacamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡¿Sote army?! ¡¿Sote, army?! ¡¿Para atrás?! ¡¿Sote, retú?! ¡Marcarinia! ¡Marcarinia! ¡Ostia! ¡Hombre! ¡Oh, ostia, fue allá! ¡Bien, don Alex! ¡Vamos! ¡Balón! Creo que hay un balón, amigo Es que la van a comprar, está esperando que la cocine un puerto Se puede ir, está ahí como... ¿No? ¿Nos vamos a limpiar? ¿Hay un balón? ¿Eh? ¿Un balón? ¡Viva! 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 ¿Cómo ha ido? ¿Solvename? Ay, bien, bien No puedo desastrarme ¿Mes de agosto, no? ¿Los fines de semana? No, la verdad es que el fin de semana no he vuelto a hacer ¿Los fines de agosto? Sí, el fines de agosto es muy bastante agosto Por los años que estaba en la agua... Hemos que ser mucho... ¡Ah! No, el balón hacía muy alto la muerte ¡Hoto va a llorar! Esa no es empresa en las que sabes... A ver, te haré la agua. ¿Eh? Si, lo hablan a buscí 38 años a 009 Sí, se limpia. ¿Y EL ONAR DE LA FIERDA? Sí. Es complicado porque a veces hay gente. Mucha gente al final pues... No llevamos andando hasta que nos quedamos. Fuera, fuera, nada! Fuera, dale, fuera! ¡Listo! 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 Nos íbamos a ir para allá ¿Pero se ha puesto viñado, eh? La inquieta parece que se le sube la tensión Y le mandaron porque se le sube la... la sentencia Le mandó la doctora a dos pasos Y este día, pues le entró mucho sueño o sea, se quedó durmiendo en la tienda y estaba bajito y estaba ya y estaba bajito y estaba bajando y estaba bajando y cuando fue a la doctora dijo mira, quítate media tómate una y media porque ya se estuvo tomando una pero se le seguía su mismo entonces le mandó una entonces le ha mandado media en vez de dos, una y media y estaba bajando ¡No! ¡La cafeta, tío! Mi mamá, cómprate, como yo ahora con una cola y sin cafeína pero yo no puedo tomar cafeína entonces le compré botes de... Todavía ahora mismo el señor y se espabilaba porque llevan cafeína pero no como un café y se espabilaba y se esperaba y ahora está mejor que no ¡Escarga! 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 ¡Métete! ¡Métete atrás! ¡Métete atrás! ¡Ruís! ¡Ruís! ¡Por dentro tú! ¡Vamos! 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 Yo estaba igual yo de comer yo estaba igual Ya no hace nada para levantarse ¿Para vuelta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha hecho esto? Yo se la tomo ¿Qué se ha hecho esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Apú! ¡Mísiles! ¡¿Cómo vas?! ¡Sí! ¡Talquilo! ¿Qué visión tenemos, tía? ¡Tranquilo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguanta! 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 ¡Tranquilo! ¡Vámonos! 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 ¡A terminarla! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, cara! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ricky! ¡Ricky! vamos, va! ¡Eh! ¡Ricky! ¡Vamos, va! ¡Va! ¡Va! ¡Eh! ¡Ricky! ¡Está bien! ¡Va! ¡Llega! ¡Bien! ¡Está solo! ¿Lata está solo? ¿Qué habla? ¡Gracias! 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 ¡Lolo! ¡Esta es chupada! ¡Venga vamos hombre! ¡Lolo llega! ¡Déjala! ¡La boca! ¡Fuera Álvaro! 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 Luchando, me dejo, sentimos, poniendo Luchando cada segundo con rabia y sudor, me dejo el alma con mi equipo y su afición Sentimos los colores en nuestro corazón, poniendo el alma en cada pase, en cada gol Entre limoneros, gacistas, ilusión, equipo de mi región, luchando con todo hasta llevar hasta ser campeón Y respetado por su tesor y por su punto honor, y a la fuerza antica le mostramos nuestra devoción En cada jugada, un matrimonio, equipo y afición, llegando al jezar y a lo más alto con todo su honor Hemos sufrido y hemos llorado y nunca se rindió, por eso yo te canto, lucha y al jezar es campeón Luchando cada segundo con rabia y sudor, me dejo el alma con mi equipo y su afición Sentimos los colores en nuestro corazón, poniendo el alma en cada pase, en cada gol Luchando cada segundo con el corazón, luchando cada segundo con rabia y sudor, me dejo el alma con mi equipo y su afición Sentimos los colores en nuestro corazón, poniendo el alma en cada pase, en cada gol Sentimos los colores en cada vez, pero cuando eres pequeñica, claro, echas pa'lgón y ya, pero cuando eres grande, como te nota menos Y estáis, es muy buenísima, me dejo el alma, me dejo el alma, me dejo el alma, me dejo el alma Ocho, 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 ven, ven Yo solo soy un gran padre, soy un gran padre, yo soy grande y yo no voy a jugar. Yo ya fui para ataques, empezaba casi desde aquí, empezaba a sentir el campo. ¡Vamos, eh, Luis! ¡Los miramos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dicho de perro, vamos, lo he comprado. Me comprado algo. Me compro uno paquero. Claro, me compro uno paquero porque tienen que llevarlo. Y ahora que viene. Me compro uno paquero. Y me compré esto pa' trabajar. Y ya me he quedado. Bueno, con una camiseta ella. Pero yo dije... Es que es ropa caliente. Y luego... ¡Oh! Sigo puesto... La voy y pues... A ver, pa' luego, marcarina. No, 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 no. ¡Diga, ahí va! ¡Diga, ahí va! ¡Corre la! El animo... Exactamente. ¡Diga, ahí va! ¡Diga, ahí va! ¡Diga! ¡Diga! ¡Diga, ahí va! ¡Diga! ¡Diga, ahí va! ¡Diga! Si yo duermo muchas veces ahora, no me molesta nada, me llevo a la mitad, no tengo ni una bolsirita bonita, ni una zapatilla en consticciones, porque yo la tengo como de estar por mi casa. Entonces no pongo algo más serio, y me compré luego los estes de las canchas, que tampoco tenía ninguno, tengo una amiga que está hasta las canchas. Porque van como de sin aros, porque no llevan aros, son sin aros, aunque no den el pecho, pero son muy cómodos. En la segunda vuelta llegarás primero el pepe, vamos al partido. No lo llevo, no le dejo, porque no se le dio. No, amiga se me siento Ally escuchando loyalty. No, es que no la tienen ha reакета. Aguanta así,ämän aquí pisteis de comas para , sé�ир tan muerte. No, huele. Es que visitamos hace poco la vida, visitamos a la casa de la puerta por aquí, y íbamos a comprar el armario, no tenemos armario así, íbamos a buscar otro, pero bueno, al final vamos a comprar uno de tibia, de sospechoso, y luego ya cuando se probaba, el armario de la tibia, y como luego vamos pensando a mí, que van a hacer mis pies, en el viernes, en el viernes, en el viernes. Si me interesa poner la enviadora en la habitación, yo no, en el aire acondicionado lo puedo ponerlo, se me chumba o me dispara. Si me pongo radiado, me invito a cambiar, es ponerlo en la mía, yo en el copedor, que yo ya estar, la habitación no me corresponde. Mira el 9, este es como la agarra Se va, se va, se va La cómoda que la tengo ya tocando Así la más básica Pues ahí lo pondré encima El cambiador ese Está bien, está bien Está bien, está bien Están descontrolados Están descontrolados Por si acaso, ya lo tenemos Si Yo la compré pequeñita Y luego la gente también O un cuche de crema Vámonos 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 Viene la pipa Que son muchas Vámonos Hablale a ver Se preparaba por la canastilla Y eso era lo que teníamos Y ya luego sobre la barca Y tenía Y se me acuerdo que mi hermana Bueno, en la época de mi madre Mi hermano tiene 40 años ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! Éramos 4 y ahora Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien, Iván! ¡Bien! 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 ¡Hola, guapá! ¡Bien! 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 ¡A de cara, Pesu! ¿Te quieres poner moreno? se acaba aquí se va y va se va se va ¡Fuera el gol de mí! ¡Fuera el gol de mí! ¡Fuera, fijaos! ¡Me gusta que salgo aquí! ¿Cómo se ha quedado ya? ¡Quién va! ¡Quién va! ¡Has detrás! ¡Has detrás! ¡Es un poco más! ¡Más resuelva! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Aperito el sitio! ¡Aperito el sitio! ¡Yol, para dentro! Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vá! ¡Vá! ¡Diga para esto! ¡Vámonos, si lo está haciendo cojones! ¡No, no! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Aguante, vente! ¡Bien, Afonso, bien! ¡Venga, va! ¡Vente, vente, vente! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, nene! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, v ¡Vamos,ективo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven, no debes! Tienes que funcionar ¡Bien, boncalá! ¿Como? ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¡Tracco! ¡B Saudi! 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 ¡B bliality! ¡Vamar ¡Hola! ¿Cómo no? ¡Hale! ¡Aquí yo! ¡Ey! ¡Está callado! ¡Está callado! ¡Está callado! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡¿En la misma?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos fuera, baco! ¡Vamos! ¡No! ¡Entonces lo espero! ¡Cuidado! ¡Dani! ¿Dónde estoy ahí? ¡Era el R! ¡Era el R! ¡En la! ¡Era el R! ¡Era el R! Ocho, te pido a la cara y te vas sin bola, ¿vale? No hagas auto-pase nada de eso, ¿vale? Apervemos ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Buenas bocas! ¡Ven más pa' qué! Bueno, grande, uno más contenta ¡Postero! ¡Untilada! ¡Postero! ¡No! ¡Postero! ¡Postero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muchas, mamas! ¡Muchas, mamas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, ven! ¡Fiestudo! ¡Los días! ¡¡¡¡Kaletra! ¡¡¡QUE KALETRA! Ahí va ¿Lleva? Lleva a un poco ¿Cómo no lo queremos? No, no lo vamos a tener en el palo La abrimos enseguida. Que toque la hostia. ¿Vos que no dejáis un jugador allí? Fuera, Fuera Pelico, Fuera, 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 Fuera. ¿Por qué no sigue? ¡Vuelta, vuelta! ¡Gira, gira! ¡Vámonos! ¡Véjalo, déjalo! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Solo, fuera! ¡Solo! ¡Solo, fuera! ¡Fuera, Imba! ¡Solo, Imba! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira, álmalo! ¡Estima, estima, David! ¡Estima, David! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Ya van a poder! ¡Va, Álvaro! ¡Va, Álvaro! ¡Multia, llega! ¡Vamos! Alguien, pone! ¡Muerte! 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 ¡Fuera, Vapad! ¡Mira, Alfonso! ¡Mira, mira el defensa! ¡Mira al defensa! ¡Muerte! ¡Aquí va, sitio de cara! ¡Arriba! ¡Arriba, saca solo! No me ha gustado un parco de por eso. ¡Eso está madre! ¡Cara! 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 ¡A pegarle el grito al árbitro! ¡Y espirla! ¡Oh! mami yo, si para ella a pegar a la madre que si le contestaba bien de la cabeza y la cría diciéndole mamá y te diga un tío de tan poco para fallar y ella generaba eso delante de su hija y la cría llorando me acordaré toda la vida ¿y me acuerdas? de 6 o 7 años Claro con ese pueblo no? ¡Vamos! 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 ¡Dios que toquecico señor! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Eña! ¡Vamos! ¡Tudo malo! ¡Ah! Si tiene la cara dura Más dura que... En los dos sentidos ¡Venga! ¡Murcia! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Va! ¡Pipa! ¡V haga! ¡Pipa! ¡Cierra! Ok, cierra, pippa ¡V haga ven! ¡V Sheryl 이야! ¡Vonso! ¡Vonso! ¡Portero! ¡Por altero! ¡Mado! ¡Voy! ¡Dentro! ¡Por ostia! ¡Portero! Cuidado, cuidado Cuidado Buena boca Cuidado 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 Este es un fichaje del cuero No ponemos Se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar Juega El murgue esta muerto El murgue esta muerto El murgue esta muerto El murgue esta muerto 2 segundos No pero escucha No Ostia miraros vosotros El murgue esta muerto El murgue esta muerto El murgue esta muerto El murgue esta muerto Vamos 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 Venga va va El murgue esta muerto Está bien Vamos vamos Vale Manolo vamos Álvaro Vamos 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 Bien José ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gordy, vamos fuera! Me estáis llevando a la bebida ¡Vamos, vamos! ¡A ¡Va, telem홀, telemó precisely! ¡A ¿Qué es señores? Vamos, vamos, vamos Bien, Alfonso, bien, bien Venga, vamos Ahora, papu, va Va, hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir Mirad, 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 mirad A la otra carne A la otra carne A la otra carne A la otra carne Fuera, fuera Fuera, fuera A la siguiente Encima, encima Es buena hora Ahora mismo ha creado, claro Me voy, está, y sé, pero Bienvenido por la tarde ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte Okia! ¡Fuerte! 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 No hay litros Mira esa naranja que tiene No, no, espérate, ahora Ahora, ahora Aguerta, aguerta No te lo desablas No puedes correr así Estás corriendo Estás corriendo Madre mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, espérate, va! ¡Cala! ¡Pallá, para allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate! Si yo lo que he quedado ¡Para esto! ¡No, no, no! ¡No baje, Álvaro! ¡Estamos! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, espérate! ¡Venga, Álvaro, bien! Pues quédate, pues quédate, pues quédate. ¡Qué bien Álvaro! ¡Muy bien! ¡Escándalo Álvaro! Así que no estamos en el listo ¿Vamos? ¡Vamos fuera, Rocillo! ¡Vamos fuera! ¡Venga, venga! ¡No me tocaba, no! ¡Venga, venga! No me tocaba ni a mi ¡Vamos, eh! ¡Si! ¡Cachongo! ¡José, José! ¡Aguanta, aguanta! ¡Número 6! ¡Arriba fuerte! ¡Por dentro! ¡Arriba fuerte! No se caiga No se caiga A mi Línea Al fin, no, línea ¿Quién va afuera? ¿Quién va afuera? No, chungo, chungo Venga, vamos Bien, muy bien Bien, muy bien Vamos Bajo este Arriba Bien, vamos Vamos a la espalda A la una y media por aquí Uff Va, va, subele, va Dale, dale, dale Dale, dale dale Dale, dale dale Arriba Hermano, por qué no juegas tú, este Si tienes mejor cuerpo que el uno Juega Sáquale al club 500 pagos al mes 500 euros Venga, vamos, vamos, vamos Arriba Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta que salga el balón Aguanta que salga el balón Aguanta el insil que salga el balón Tiene agua, abajo Tiene agua ¡Línea, línea, línea! ¡Solete! ¡Aunos! Aguátenle, aguátenle Aguátanle, aguátenle ¡Sí, sí! ¡Línea, línea! ¡Ablale, hablale! ¡Hola! ¡Línea! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Las esquinas que salen los equipos! ¡Venemos, venemos! ¡Ya no, ya no! ¡Para arriba fuerte, eh! ¡Aquitado para arriba fuerte! ¡Vamos arriba, Dani! ¡Vale! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Eh, a mí! ¡Vale! ¡Vale, a esta, a esta! ¡Vale, a esta, a esta! ¡José! Sí, que estilo de precisión que vas, eh! 3 3 4 4 4 6 7 7 7 8 8 ¡Sí! ¡Me cae de marzo! ¡Vamos, por dentro! ¡Delante! ¡Javi! ¡Javi! ¡Venga! ¡Pierad aquí, va! ¡Arriba el ponso, arriba el 8! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Morde, muorde! ¡Morde! 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 ¡Bolo! Venga, nene, tú. Hazlo, tú. Venga, co! ¡Eso es! Aposto! 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 Tienes que mirar a tu tío, tío. ¡No! ¡No! ¡Y te la pita esta! ¡Eh! ¡Y te la pita esta! Por tu tío. ¡Bolo! ¡Venga! 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 ¡A ver, eh! ¡A ver, eh! ¡Ya van a ser dos siete, ostia! ¡Ya van a ser dos siete veces! ¡Ya van a ser dos siete veces! ¡Cami, dejen el balón! ¡Hostia! ¡¿Qué es lo que pasó?! ¡Hostia! ¡Dale! 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 ¡Aa! ¡Gena! ¡Malón! ¡Ele! ¿Cómo está que está? ¡Oh, qué bueno! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, quedan 15! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Oye, tú esto, vamo' ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ninguno! Llevo tres días dejando las llaves de mi casa puestas Una vez entró alguna a violar ¡No! 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 ¡Para algo de aquí semideería! Mentira, lo dejáis a casicos hechos para ver si me echáis dinero Palomo, palomo, a la frontera, a la frontera ¡A la frontera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey de la puta boca! ¡Escima, encima! ¡Escima, con mi tío! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Fuerza, vale, sí! ¡No, buen tío! En tres minutos llevamos ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Escima, vamos! ¡Vale, señores, va a ir! ¡Va a llegar! ¡Va a ir! ¡Va! Quien quiera saber lo que quede, que se ponga el cronómetro ¡Escima, poculla! ¡Por favor! ¡Más arriba, más arriba! ¡Más arriba! ¡Vale, ahora, ahora! ¡Perdonamos! ¡Vale, madre, perdón! ¡Aquí va el señor! ¡Vale, coche! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Va! ¡Vale! ¡Vale, que va con gol! ¡Vale, vamos! ¡Vale, voy,па! ¡Vale, vá, 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 vá! ¡Vale, a col Atlético! Conchó 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 quien es el campeón tú aquí y este allí Conchó 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 cocción Toquita NUEVO ¡Arriba! 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 ¡Legamos! ¡Saca el Carla! ¡Saca el Carla! ¡Palomo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Distada allí arriba! ¡Arriba y yo! ¡Arriba! ¡Más recordar a la mejor tiempo! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡¡Aaah! ¡¡¡Entridas!!! Venga, ahora cuenta las veces que lo agarra Le mete más mano que su mujer Luego no tiene ganas de nada, normal, si lo han todo sobao Si lo han todo sobao, ya no tiene ganas de hacer nada Vamos, albarico, vamos ¡Templar, templar, Álvaro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? ¿Que se vaya? ¿Por qué ha sido ahí? No, porque tenía albocas detrás ¿Eh? El imagen Está galón Está galón Allá hay charcos, no tiene el agua ¡Buenas! ¡Muy buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállala! ¡Señora! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrela! ¡Vámonos! ¡Córre! 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 ¡Córrela! 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 ¡Arriba fuerte! ¡Vá! ¡Vá, arriba fuerte! ¡Vá, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Día, tú! ¡Ya va, está bien! ¡Vá a el otro! ¡Gracias, mis hijos del año uno! ¡Y si, cuánto! ¡Mistro se va a poner visto! ¡No lo veis más lo que no! ¡Vá, cinco minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga vas, lo veis! ¡Vamos, venga! ¡Vale, palomar, depéntete! ¡Vale, palomar! ¡Hala, la misma jugada! ¡Hala, la misma jugada! ¡Vale, palomar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Juega! 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 ¡Cierra, cierla! ¡Cierra! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Gob! ¡Gob! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sube! ¡Vale, vale! ¡Tira! 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 ¡Que pinta! ¡Que pinta! ¡Aguanta, guau! ¡Aguanta, guau! ¡Aguanta, guau! ¡Se puede pinta! ¡Uno, uno! ¡Eh! ¡Uno, uno, uno! ¡Vale, uno! ¡E! ¡Vale, uno! Seguro 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 José, el doce Abre, guarda ¡Vamos! 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 José, el doce ¡Ven! ¡Luis! ¡Marqué uno! ¡José! Marca un hilo por el lado Fuera, fuera ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Sal! ¡Fuera! ¡Fuera! Arriba fuerte, ahí está, arriba fuerte, Sando Arriba Alfonso Arriba Arriba Vamos Muy bien, Álvaro Vámonos, vámonos Vete, Alfonso 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 Voy, está pidiendo agua ¿De dónde, a los vestuarios? Arriba, ahí está, arriba, ahí se ve A Mariano, ahí se ve Voy para la cantina, ¿queréis algún? Vete, Alfonso ¿Vete, Alfonso? Vete, Alfonso Allá, y ya está, abajo Vete, ahí se ve Vete, ahí se ve Val있는o Pégate, Luis, ven aquí ¡Eh! 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 ¡Álvaro, por qué Álvaro! Cierra para acá ¡Va arriba, va arriba, va arriba! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Bala! ¡Bala! ¡No podemos quedarnos mirando! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Nous! ¡Vamos! ¡ Bellecate disco! ¡Sin Falta Isma! ¡ warmed! ¡E anfata! ¡No llega la pelota! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Ostias, ostias! ¡Ostias que llega! ¡Ostias! 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 ¡Ostias, ostias! ¡Vamos! ¡Warda! ¡Aguanta, Aguanta! Ahí arriba, poncho. ¡Da bens tu! ¡Aro, por entrá! ¡Arriba! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! ¡Pue de arriba! ¡Booo! ¡Colo, colo! ¡Colo! ¡Colo, colo! ¡Colo! ¡Rexy! ¡Colo, hola! ¿Eh? ¿Qué haces dejado? ¡Tres! ¡Caba 3! ¡Harto ospaledon, Rexy! ¡Vamos, Eva! ¡La ganamos! ¡Arriba! ¡Era para los malos! ¡Hasta! ¡Juid! ¡Ah, Fran! ¡Ponla! ¡Ahí ves! ¡Hay que llegar! ¡Armí, el tiempo! ¡Arriba fuerte, Pico! ¡Ahí está! ¡Arriba fuerte, eh! ¡Arriba fuerte! ¡Arriba, comoda, comoda! ¡Cierra, cierra! ¡Ahí está cerca! ¡Ahí está cerca! ¡Arriba, concho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí va fría! ¡Tú, entra! ¡Arma! ¡Aguanta, aguanta! ¡Álvaro, aguanta! ¡Si falta, Álvaro! ¡Aguanta, Álvaro! ¡Bien! ¡No para detrás! ¡No para detrás! ¡No para detrás! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bien amigos! ¡Vame! ¡Vame Finance! ¡Vame Zeorman! ¡Gracias!